qué tal viajeros 3 de enero de 2018 principísimos acabamos de entrar en el año son como las 5 y 40 de la tarde en menos de dos horas estamos saliendo para el aeropuerto de aquí de asturias dirección madrid y mañana sobre eso de las 10 40 de la mañana si no hay ningún retraso estaremos saliendo dirección atenas porque nos vamos si a grecia vamos a grecia una semanilla va a ser un viaje un poco express pero a dar para bastantes cosas no os lo perdáis la intención del viaje por contaros un poco por encima el recorrido y demás va a ser llegar mañana jueves 4 a grecia llegaremos sobre las 3 de la tarde tenemos alquilado un coche un coche pequeñito cogeremos el coche y nos trasladaremos ya de corrido a la península oa la isla más que la península del peloponeso es una isla muy grande que unas veces se acercó más a lo que es el continente y otras veces se separó más y ahora se encuentra pues bueno unida por un por un puente o por un puente o por varios puentes porque también hay otro puente por el norte pero digamos de en la dirección atenas que es donde desde donde vamos a partir nosotros entonces cogeremos el coche y nos dirige y nos dirigiremos directamente al peloponeso concretamente a su costa oeste a un pueblo que se llama cardamilia vamos a poner ahí campamento base y el viernes andaremos por esa zona para bajar a dormir a pilos luego de pilos por esa zona todo grabando pueblos y demás con una intención básica que es aparte de ver esos pueblos tan bonitos que hay por el peloponeso pues grabar también las localizaciones de la película antes del anochecer aquí en el canal en la lista de reproducción de viajes de película tenéis antes del amanecer que es la primera parte del 1995 nueve años después viene antes del atardecer situada en parís que prometemos volver a parís aunque sea por tercera vez para grabar esas localizaciones y ahora antes del anochecer que es la que cierra la trilogía de bastante reciente del 2013 que deja de lado una ciudad si la primera era en viena y la segunda era en en parís ahora es en varios pueblos de grecia y por esa zona nos moveremos el viernes el viernes bajaremos a dormir a pilos o mejor dicho subiremos a dormir a pilos porque esto queda más al norte de cardamilia y ya de sábado nos trasladaremos a olimpia y de olimpia nos trasladaremos perdón a nauplia nauplia queda cerca ya de el canal de corintio para pasar nuevamente otra vez al continente no en dirección a atenas con una premisa y es que por ahí queda tanto nos queda mitad de camino tanto el teatro de pidauro como la mítica ciudad de micenas vale eso es lo que nos vamos a hacer el domingo para llegar a atenas nuevamente al aeropuerto entregar el coche y trasladarnos en metro al puro centro de atenas pero purísimo centro de atenas tal que estamos prácticamente debajo de la acrópolis y nos alojaremos ahí en un hotel y estaremos recorriendo a atenas los dos próximos días para volver aquí el día nueve pues eso es un poco el plan de viaje deciros como siempre que no os olvidéis de de seguir a lo vagon en instagram lo vagon con v según suena porque bueno lo veis por ahí en los letreros en todos los vídeos al principio si queréis estar al tanto de por dónde nos movemos al día vale en diario un viajero sí que ponemos alguna cosa pero muy poco y casi siempre todo relacionado con los vídeos que vamos colgando con las guías de viaje que van saliendo vale entonces si queréis saber al día en donde nos estamos moviendo es a ella quien la tenéis que seguir a lo vagon y a diario de un viajero por supuesto para no perderos la actividad del canal sabéis que estamos en instagram en twitter en facebook y por supuesto nuestra actividad principal que es youtube a los cuales quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que vais llegando deciros también que la página de facebook solemos poner muchas cosas que no están en las en las otras redes sociales por ejemplo hay muchos seguidores que hacen la viaje de la costa oeste por poner un ejemplo dicen que luego venden el pas anual vale nosotros lo ponemos ahí y por ejemplo últimamente cuando bueno cuando veáis esto habrán pasado ya bastantes meses pues han salido dos pases seguidos y se han vendido pues prácticamente al instante o sea que si queréis estar atentos a novedades de estas y también no otras noticias por ejemplo los cierres del bisur de yosemite de etcétera pues estar atentos por ahí a las redes sociales porque si algún viaje ha tenido o alguna serie de vídeos ha tenido éxito en el canal bueno han sido bastantes pero los de la costa oeste son nos hacéis preguntas prácticamente todas las semanas y nosotros contentísimos de ayudar o si señor todo en todo lo que podamos resolver vuestras dudas así que nos cortes ya sabéis podéis ponernos los comentarios de los vídeos al final de cada vídeo están todas las redes sociales y el email de contacto así que por ahí estamos encantados de atenderos a todos por lo demás nada yo digo en menos de dos horas estamos saliendo para el aeropuerto de asturias ahí embarcaremos vía madrid haremos noche en madrid no descolgar de este vídeo porque puede que a los que sois seáis de fuera de madrid que no seáis de madrid propiamente dicho o del entorno que podáis desplazaros hasta allí a pillar aviones sino que seáis de fuera como nosotros puede que os interese mucho lo que viene a continuación así que estás atentos y nos vemos en unos segundos bueno qué tal viajeros después de este viaje desde el aeropuerto de asturias aquí a madrid pues nos venimos a alojar al hostal vicky está el vicky os lo voy a enseñar ahora si me lo permite la cámara vamos a ver para que lo veáis bueno es un hostal que consta de dos edificios esto no lo sabíamos nosotros estamos en el edificio enfrente de donde es el hostal realmente vale es un hostal ya veis una habitación un poco zulo pero con todas las comodidades vamos todo lo que se puede esperar veis que está ahí un poco ya medio tralladete esto como estamos en veis ahí tenéis a lorena con los armarios y no hay más realmente no hay más es esto tal cual con la con la televisión y poco más ahora me voy a enfocar a mí otra vez entonces me voy a sentar un momento vale para explicaros esto hostal vicky son dos edificios vale nosotros estamos en el de enfrente que son unos pisos que es el número 22 se ve que tiene éxito total el hostal y han habilitado han cogido unos pisos justo en frente como podéis ver en las imágenes que voy poniendo para llegar aquí desde la terminal yo lo voy a explicar desde la terminal 4 que es lo que nosotros hicimos claro tenéis que llamar vale una vez que ya tenéis que eso lo dejan muy claro en el booking una vez que tenéis ya recogido el equipaje recogido el equipaje llamáis a un número de teléfono que trae el booking y decís que llegasteis que estáis en la terminal en nuestro caso era la 4 pues estás en la 1 en la 2 o en la 3 lo decís en nuestro caso ya digo era la 4 decimos hoy estamos en la terminal 4 entonces nos dijo una chica señora o lo que fuera la que habló conmigo dijo bueno tengo ahora la furgoneta llena os vengo a recoger calcular 25 minutos media hora vale no sé si tendría que dar unos viajes por ahí por las otras terminales o algo porque el caso es que nosotros hemos tardado cuando ha llegado la furgoneta que si tardó más o menos lo que dijeron cuando ha llegado la furgoneta en venir aquí al pueblo de barajas esto está en el pueblo de barajas al lado del aeropuerto las terminales 1 2 y 3 ha tardado exactamente cinco minutos lorena cinco minutos de reloj no no tardó eso sí haciendo rally entonces es hay que coger una furgoneta que es blanca para coger esa furgoneta hay que salir de la terminal 4 atravesar la parada de taxis que está nada más salir por la puerta cruzas el paso de cebra encontraréis la parada del bus y giráis a mano izquierda pasáis la parada de los buses grandes y están la parada de los buses de los hoteles ahí están todos vienen del mario de la nh de no sé qué no sé qué más y ahí esperáis a que llegue vuestra furgoneta blanca que rotulada con hostal viki entonces nada montáis y os traen aquí ya de cinco minutillos pues esto a día de hoy que es 3 de enero del 2018 nos salió por 60 euros vale la noche 60 euracos sin desayuno desayunar tenemos que ir aquí a la plaza del pueblo que la tenemos aquí al lado entonces qué más me quedaba por explicar bueno el wifi te dan una un papel en el te dan un papel en la recepción que tienes que meter la clave y como nosotros tenemos el vuelo mañana tempranísimo a las 10 40 pues ya el tío ya dijo a qué hora sale el vuelo dijimos a las 10 y media dijo venga pues a las 9 quedamos aquí a las 9 en punto en la recepción del hotel entonces nada madrugaremos para ir a desayunar que nos dijo que los varetos funcionan a partir de las 5 de la mañana sí pues a partir de las 5 están ahí dándolo todo así que nosotros saldremos a desayunar un poco primero vendremos aquí a las 9 en punto a quedar con este hombre nos acercará la terminal 4 otra vez que es nuevamente iberia con los que volamos y nada despegaremos hacia grecia así que sin más mañana ya os intentaré hablar de lo que es el hostal vicky si hubo ruidos no hubo ruidos qué tal funcionaba el wifi bueno todo este análisis pero de momento bueno o se ve es muy barato vale pero bueno para pasar la noche aquí si tenéis conexión al día siguiente temprano los que seáis de fuera que no seáis de aquí de madrid o de alrededores que podéis venir en coche rápidamente pues yo creo que es una opción por ahora bastante recomendable así que sin más viajeros hasta aquí hemos llegado despedimos el vídeo de hoy y mañana empezamos ya llegando a atenas y con road trip ya directamente de tres horas y media hasta la costa oeste del pelo ponesa adiós viajeros muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal te estaremos muy agradecidos gracias